Bien, ahora con Cecilia vamos a hablar de los números del campo, ¿sí? Vamos a hablar de lo que es una estimación que realizó la Bolsa de Comercio de Córdoba respecto de lo que podría llegar a ser los ingresos que reportaría la cosecha 2013. Los ingresos que reportarían el campo. Esto es, por supuesto, un análisis que se hace en base a que las condiciones climáticas sigan como están hasta este momento, es decir, que no vaya a suceder alguna pedrega que destroce los cultivos en las próximas semanas, o alguna sequía que pueda haber afectado los rindes, la cantidad de granos o de cereales que se van a obtener en la cosecha. Pero destaquemos que las expectativas siguen siendo buenas en caso de seguir las condiciones climáticas y de mantenerse los precios internacionales que están en vigencia. La Bolsa de Comercio de Córdoba estima que en 2013 los ingresos que reportaría el campo llegarían a 41 millones de dólares. Esto sería un 30% más que lo que reportó la campaña pasada. Como venía sucediendo en los anteriores años, por supuesto la soja es el cultivo que marca la diferencia a nivel nacional, considerando la participación de los tres cultivos, acumula o representa el 70% del volumen de lo que se cultiva. En segundo lugar se encuentra el maíz que alcanza un 17% del total de los cultivos y muy por detrás se ubica el trigo que llega a casi el 9%. En el caso de la provincia de Córdoba la concentración es aún mayor, la soja representa el 71% del total de lo que se cultiva y el maíz representa algo así como el 22%. De todas formas vamos a hablar ahora de lo que es, esto sería lo que representarían los ingresos, pero si hablamos de la rentabilidad, es decir, de las ganancias que obtienen los productores, vamos a ver que en el caso de la soja, en este caso si cada hectárea deja un rinde de 30 quintales, el productor se quedaría con 550 dólares por hectárea que podría llegar a incrementarse y esto en caso que el productor sea el dueño del campo. La ecuación cambia totalmente si el campo no es propio, si alquila, y ahí seguimos, si las hectáreas de soja dio un rinde de 30 quintales, obtendría 74 dólares por hectárea y comienza a ser rentable recién a partir de los 35 quintales. En el caso del maíz, se estima que este productor, en caso de ser propietario del campo, ganaría 509 dólares si el maíz le rinda 30 quintales, pero en caso de que alquile el cultivo ya necesitaría, mejor dicho, necesitaría que el campo le rindiera 30 quintales para ser rentable. En el caso del trigo, ahí es, la rentabilidad es mucho menor, a diferencia de los otros dos, es un cultivo que no es rentable en ninguno de los casos, ni en campo propio, ni en campo alquilado. De todas formas, como para tener una idea de lo que marca la diferencia entre lo que es considerado el pequeño y mediano productor y el productor grande, el que logra la rentabilidad, por eso hicimos este ejercicio económico para ver cuál es la diferencia. Si hablamos en lo que es Córdoba, que es más o menos, se replica a nivel nacional, el 60% de los cultivos se obtienen en campos alquilados. O sea que es mucha la diferencia que hay entre, digamos, a la hora de hablar de la ganancia que obtiene el productor y cuál sería, por supuesto, lo que estamos tratando de decir, el que obtiene ganancia, el productor que obtiene ganancia, es realmente el productor que es dueño del campo. Muy bien, un adelanto para mañana, Cecilia. Sí, tiene que ver con el lanzamiento de una línea de crédito para aquellos interesados en concretar una empresa de base tecnológica. El jueves se lanzaría, ya te digo el nombre exacto, Empretecno 2013, es una línea de crédito que va a facilitar hasta 2 millones y medio de pesos para aquellos emprendedores que, como decíamos recién, estén interesados en concretar una empresa de base tecnológica. Muy bien, muchísimas gracias, Cecilia Posobonde.